Buenas noches, vamos con la información de inmediato. Dos bombas explotaron hoy en la maratón de Boston en Estados Unidos. Por lo menos dos personas perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron heridas de diversas consideraciones. El terror vuelve a invadir Estados Unidos. Lo que debió ser una gran maratón de confraternidad se convirtió en cuestión de segundos en una terrible pesadilla que hizo recordar por unos momentos a los norteamericanos lo vivido con las Torres Gemelas en el 2001. Dos bombas explotaron en la calle donde se estaba realizando la tradicional maratón de Boston. El miedo y el desconcierto invadieron la zona. Nosotros estábamos cruzando cuando de pronto, boom, se escuchó el estallido y sentimos hasta que la onda nos empujaba. Salía humo por todos lados y luego vimos la gente corriendo por todos lados. Los presentes no acababan de creer el infierno que estaban viviendo cuando de repente ocurre la segunda explosión. Al instante, equipos de policías, el ejército y los bomberos se hicieron presentes para socorrer a los heridos que se encontraban cerca del estrado donde estalló la primera bomba. Los heridos eran trasladados como podían, desde carmillas para los más graves y otros hasta fueron cargados en brazos a falta de equipos de auxilio. Los que se encontraban en los alrededores del lugar fueron presas del terror. En los parques no sabían qué hacer y aquellos que se encontraban en los edificios aledaños preferían no salir pues existía el rumor que una tercera bomba podría explotar. Nadie sabía quién o quiénes fueron los autores del hecho. Lo único que sabían era que sus vidas corrían un gran peligro. En este momento hemos determinado que ocurrió un tercer incidente o una explosión que ocurrió en la librería, en la biblioteca John F. Kennedy. Ese es el único evento adicional. En este momento no sabemos si estos incidentes están relacionados. Dos muertos y más de 100 heridos hasta el momento fue el saldo de ese brutal atentado terrorista. El presidente Obama inmediatamente se dirigió a su pueblo para guardar la calma y que la seguridad nacional trabaje en el hecho. He dado instrucciones para que el gobierno federal esté ayudando a las autoridades locales y estatales en la zona a aumentar la seguridad en Estados Unidos conforme sea necesario e investigar lo que ocurre. Hasta el momento se desconocen las causas del atentado pero el presidente norteamericano ha dicho que no descansará hasta hallar a los culpables. Todavía no sabemos quién hizo esto o por qué. Y la gente no debe llegar a conclusiones sin que tengamos todos los hechos. Pero no se equivoquen. Vamos a llegar al fondo de esto y vamos a determinar quién lo hizo y vamos a determinar por qué lo hizo. Y cualquier individuo o individuos responsables o grupos van a sentir el peso completo de nuestra justicia. A continuación tenemos imágenes de video aficionadas captadas esta tarde en el lugar de la tragedia, en la Maratón de Boston en Massachusetts. Esta fue la primera explosión, una de dos, Augusto. Ahí viene la segunda en este claro secuencia que ha sido colgado en Internet. Ahí está precisamente la segunda explosión que conmocionó a los maratonistas en Boston y ha causado, repetimos, la muerte de dos personas, entre ellas un niño de ocho años. Ahí se ve muy clara la explosión. Mucha confusión entre los corredores de esta famosa Maratón de Boston, a esta confusión de la gente que abandonaba la zona, se sumaba la incredulidad de los corredores que llevaban. La gente no sabía lo que pasaba, porque de un inicio los corredores que llegaron a la meta sufrieron las consecuencias de esas dos explosiones, pero las personas que iban atrás no sabían lo que ocurría, veía simplemente a la gente correr. Estas imágenes nos remontan al 11 de septiembre, momento que también Estados Unidos fue víctima de un atentado. Esta imagen es, creo, la más clara, que registra la primera explosión que causó el terror en Boston. Los testigos han declarado que veían muchas personas mutiladas y ensangrentadas en el área de la meta. Precisamente allí vemos la bandera de nuestro país, la delegación aproximada de 10 personas que llegaron hasta esta maratón. Hasta ahora no tenemos, sabemos que dos de los peruanos, Oliver Landeo y Jessica Márquez, se encuentran bien. Hubo pues una delegación de maratonistas en esta carrera en Boston y ellos han ido contando y narrando las experiencias que han tenido en este atentado. El FBI ya definió como tal este acontecimiento. Es un atentado, todavía no se ha esclarecido quiénes serían los responsables. El presidente Barack Obama ha sido informado al detalle de esto y en cuestión de horas se van a tener los alcances de las responsabilidades de este nuevo atentado que mancha de sangre el suelo estadounidense. Una testigo mexicana que se encontraba en esta maratón ha dicho que pensaba en un inicio que eran juegos pirotécnicos. La gente empezó a correr hacia el parque y en cuestión de minutos habían decenas de policías y cinco helicópteros en el cielo de Boston. Hubo otro atentado, todavía no se ha definido, si tiene una relación con esto, en la librería, en la biblioteca, más bien JFK, a siete kilómetros de este lugar, todavía se sigue investigando si tiene una relación con estos hechos.